Hoy es 18 de julio, estamos a 10 días del 28 de julio. Estoy en la ciudad de Barquisimeto, donde pernoctamos, viniendo de Portugués hacia Caracas. Y así amanecieron nuestros vehículos. En urbanización privada, con vigilancia, de noche, así amanecieron nuestros vehículos. Aquí está la lata de pintura de aceite que usaron para dañar nuestros vehículos. Pero lo más grave es que son dos camionetas. A esta camioneta le quitaron el tapón del parter y vaciaron todo el aceite del motor. Y a otro vehículo, nuestro otro vehículo, esto fue lo que ocurrió. Si vemos por debajo del vehículo, nos damos cuenta que cortaron las mangueras de los frenos. Ahí está la liga de frenos. Ahí se ve. Lo cual es claramente un atentado a la vida de quienes utilizamos estos vehículos. Esto está pasando aquí hoy, a 10 días. Lo sucedido en Barquisimeto, en contra de María Corina Machado y su equipo, no es otra demostración que la derrota evidente del régimen. El desespero, el miedo, los tiene aterrorizados. Saben que este país despertó y decidió cambiar para siempre. Acabar con el socialismo que tanto daño le ha hecho al país. Y por ello buscan la forma de intimidar, de encarcelar, de hostigar a quienes pensamos distinto. A quienes queremos un cambio verdadero, pero no tienen capacidad para detener a este pueblo valiente, a Venezuela entera, que decidió decir basta de atropello, basta de corrupción. Vamos a lograr dentro de 10 días el cambio político que demanda la nación. Nuestra solidaridad, nuestro respeto y respaldo a María Corina Machado y su equipo. En esta campaña presidencial, el CENIAT castiga a los venezolanos que apoyan el cambio. Hospedas del mundo te cierran la posada. Le vendes una empanada a María Corina, te clausuran el negocio. El CENIAT está para servirle a la nación, no al PCV. Pero no solamente en campaña, puesto que le clavan impuestos a los comercios excesivamente altos que no les permiten crecer. Y el venezolano de a pie paga la mayoría de la carga fiscal mediante el IVA o el impuesto a las grandes transacciones. Según Proda Vinci, Venezuela tiene una de las cargas fiscales más grandes de toda la región. El 60% de los ingresos de una empresa pueden terminar en mano del chavismo en promedio. ¿Y para qué usan ese dinero? Para construir hospitales, carreteras o para financiar las camionetas último modelo, relojes Rolex, mansiones nuevas de los enchufados. Yo creo que todos sabemos muy bien dónde termina la plata. Los impuestos están para darle servicios a la gente, no para pagarles los lujos a los esbirros de Maduro. En la Venezuela democrática vamos a cambiar eso. Los impuestos no van a ser un vehículo de represión política, sino una tarea que se tiene que tomar con responsabilidad y profesionalismo. Que el dinero de los venezolanos sea usado para los venezolanos, no para enriquecer y darle lujos a algunos pocos. Este 28 de julio vamos a elegir a un gobierno que trabaje por la prosperidad de los venezolanos. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como arrobalrelampagodelsur y en YouTube y ex como arrobachanlosanotv También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.